Y esto si esta bueno, oye, oye, oye Y la exclusiva es para César, delgado, sonido, sí, desde el Bronx, Nueva York Desde que llegaste, no me queme el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luz, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy el tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arraba mamamase, arraba mamamase, arraba mamamase, arraba mamamase, cuando te quiero ¡Víctor Tuxpa! Échale, Eric Tepi, el infamoso, el Flippy, y los infamosos del barrio Y para la infamosa, Ana Reisy, y todas las infamosas del barrio Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la luna, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy el tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero Arraba mamamase, arraba mamamase, arraba mamamase, cuando te quiero Arraba mamamase, arraba mamamase, cuando te quiero Desde la escala México, los grafiteros Gonzala, Jesús, Giovanni, el famosísimo, en Luglandia Para el infamoso, chupón, en San Luis, Missouri Arraba mamamase, 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 arraba mam Gracias.